vamos a ir a los a las peleas iremos por orden bien el evento vale orden de evento orden de evento la primera ya lo anunció en su momento y es que me encanta el concepto de empezar como terminamos terminamos con un muerte súbita con una de las la gran sorpresa que fue el caos brutal con un codo giratorio de gabs a zapco que era a nivel estético el favorito de todo el mundo es decir un tío que daba miedo la cara músculo y no seamos mentirosos era gran favorito para casi todos que lo iba a matar a un chico además sin mucha experiencia gabs dura el combate que era un muerte súbita sin límite de tiempo casi creo que 25 30 minutos que no van a llegar y se lo carga en en nada nada no fue un poco como la primera pelea de aquí les entró ya contra el gigante súper fuerte dios un poco la sorpresa que aquí les chocas en dos meses obvio obvio para el próximo hecho casen de wild project en tirantes como él no no acepto el challenge aceptes venga en dos semanas con la camiseta de tiras del dual tournament del segundo pero en el tercero y vengo full marcado te lo juro por dios no 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 es broma chocas se va a hacer se va a hacer vale venga como venga voy a venir en tiras te lo prometo venga como venga si no he si no he cumplido mi palabra me jodo y el paseo de la vergüenza de verdad no no de verdad es un seguimiento totalmente vas a llegar bien porque lo sé si yo te nota se te nota que estás de una motivación que es que si no se te ha ido la pinza por supuesto y no se me ha ido lo tengo claro tienes clarísimo lo tengo claro vamos con el primer combate entonces nacho lo tienes preparadito no fantástico haremos tres dos uno le metemos para que los estemos en la misma toma yo voy a poner también aquí el volumen que esté que esté hermoso que se escuche bien para que escuchemos las declaraciones tres dos uno dos ahora me llamo aitor gaspar más conocido como gaps que vengo a repetir lo del año pasado vengo a hacer que el tarracón en la vibre y a pasar un día inolvidable pues en el muerte sobita el año pasado tuve la suerte de conectar un buen golpe y hacer que la pelea durará poco entonces vengo con muchas ganas este año de dar guerra de dar un show y que la gente que la gente flipe porque voy a ir a muerte yo me llamo drafco conocido como bad news me noquearon se vio me recibió un caos pero anteriormente a ese caos yo se me salió el hombro yo ya sufría de una lesión de hombro que era que el labrum se me había roto el labrum es lo que permite que el hombro gire ya se me había roto una pelada de boxeo pero no me dio ningún tipo de problemas hasta ese día hice una espro la apoyé a la mano y no tengo como que todo el hombro se giraba el hecho de no haber cumplido con las expectativas que yo tenía y con las expectativas de lo que la gente esperaba eso ya para mí ha sido decepcionante el año pasado mi idea era llevar una pelea al suelo y este año si me tengo que pegar con él me voy a pegar no tengo ningún tipo de problema si tengo que intercambiar golpes los intercambiaré entonces no tengo ningún tipo de problema yo creo que este año vengo muchísimo más completo que el año pasado y voy a hacer que eso se note yo espero que venga con ganas de dar guerra va a ser una muerte subida de verdad va a ser real muerte subida significa que como te descuides te entra un codo y te pongo a dormir que es lo que pasó el año pasado yo os animo a que veáis todos los combates porque de verdad van a ser auténticas guerras y en una de las que va a ser una guerra de las en la nuestra y bueno hay todo decirle que los cariñitos que no le puede dar el año pasado este año sí que se lo puede dar os espera a todos el 9 de febrero en dogfight según impact para que podáis ver el espectáculo de mma más grande de españa y espero que estéis expectantes como drasco porque lo único que va a hacer va a ser ver la pelea muy guapo dos vacilones se le da bien a gafs el trastorno y lo dice con un poco a lo david suárez no como con que no le da no le da énfasis pero te lo suelta ya que a veces da más rabia también va con confianza porque le salió un golpe espectacular que no había visto no había visto el momento tío ahora sí me cuadra más tenemos que pedirle perdón porque nos hemos tirado toda españa hablando un año de su lesión y nadie le ha preguntado sí de cómo fue oye qué pasó claro y al día siguiente oye tío estás bien cómo fue la lesión le estás bien cayó pero cómo fue todos dábamos por hecho que había sido al caer quizás después que no podía poner excusas claro y ahí sí que notas que hay como un mal gesto raro y lo que me extraña es que yo tengo el labrum roto también y eso no se regenera pues cartílago ya me extraña que haya podido seguir después de una lesión de ruptura esa es tu famosa lesión claro anda sí sí yo tengo labrum atado y me extraña que haya podido tiene que ser muy molesto para hacer banca o para hacer cualquier movimiento y no sobre todo hombros en el press militar por ejemplo es un horror oye pues tiene una cosa si gana esta pelea sdravko se te acaban las excusas si yo estuviera como él pues seguramente estaría mejor pero no estoy como él también es muy a personas pero sí sí tenemos lo mismo yo tengo el labrum roto y un quiste que me salió porque por el líquido ese tal y me lo quitaron pero estoy muy contento puedo hacer vida completamente normal en ese sentido doy gracias porque la operación fue fantástica pero sí que es no creo que haya recuperado me hicieron un tratamiento de células madre con tu propio plasma y todo para ver si tal pero estoy muy bien a lo mejor ya lo tengo recuperado a lo mejor ya lo tengo recuperado pero claro la puta es que ahora yo si pelearía pelearía en mi evento y en mi evento no tengo cojones en mi evento no tengo cojones evidente porque no es luchar contra el gref es luchar contra estos chalaos y estos chalaos os mando un beso luchad entre vosotros y yo hago así pero me extraña que una lesión así el tío haya bueno pero fíjate lo que le pasó es una lesión que puede marcar de por vida y el hombro es una puta mierda veremos quién es el principal favorito vamos a hacer una cosa vamos a ver como el año pasado encuestas en cada uno de los de los combates de acuerdo vamos a poner la primera encuesta y a ver quién de los dos creéis que va a ganar es que me sabe súper mal porque soy el que decía las peleas si digo quién creo que es favorito estamos cargándonos toda la mística de hacer un empaljamiento no ya no lo puedo dejar a vosotros dos esto yo hay una pequeña opinión creo que es drafco me ha confesado a mí me hicimos una entrevista el otro día me ha dicho yo desde que me recuperé el hombro llevo seis meses entrenando todos los días mma y grappling mma y grappling es otro animal distinto el que vemos y físicamente está increíble está increíble no 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 parece que no haya tenido una lesión parece que está incluso mejor que el año pasado tú crees es complicado es que porque estamos otra vez entonces con el cuento de que es el favorito y tal pero es que le no quedaron en menos de un minuto claro y no hay que gaps va muy confiado es que yo creo que la confianza en este tipo de eventos es algo muy importante y creo que venir de una wing ya te deja como puede pasar lo que pase yo ya he cumplido sabes entonces esa confianza va a ser muy difícil de superar y creo que los dos los dos las dos se llevan entrenando duro se nota que llevan entrenando duro mucho tiempo y yo me yo creo me encantaría que fuese una pelea larga eso es lo primero eso sería me encantaría que fuese bastante arriba luego si es abajo vale pero me molaría alguna pelea de un poco más de striking y confío en que drafco drafco se dice es que no no se pronuncia el nombre no se pronuncia no se pronuncia verdad es drafco si es que drafco pues que yo creo que drafco puede puede ganar esta yo confío en que sí yo confío en que se haya puesto que la gane cualquiera que gane el mejor que no evidentemente que gane el mejor fantástico si no nos pegan sí pero además de eso que os quiero mucho tú crees que va a ganar molaría que ganase y que hubiese una tercera para el desempate estaría muy interesante porque creo que es una pelea bonita estaría muy interesante muy interesante y a lo mejor si carlos ya veremos estamos avanzando los mucho pero me gustaría también a drafco porque él que tiene ganas y otros se desquite me gustaría verlo en bar en aquel a él él quiere él quiere pelear a bar en aquel y a mí me gustaría ver a un tío un combate bar en aquel imagínate esos brazos con esa potencia en una cara lo que puede hacer estamos acostumbrados a ver pesos medianos que ya es un impacto brutal tú imagínate un tío como éste que pesara que 110 kilos con tu norma ni me acuerdo cuánto era pero es una barbaridad el músculo un impacto muy pesado claro o sea puede ser una barbaridad no a ver yo aquí sí que yo de favorito a gaps porque lo ha demostrado es tan simple como eso a ver yo veo los vídeos evidentemente es que drafco impresiona coño y incluso como ha hecho el shadow boxing en la elegancia que tiene es rápido para lo grande que es pero que se ganó y le ganó fácil le ganó bien sí entonces hay una lesión es verdad que hay la lesión esa pero bueno de momento quien ha demostrado que ha sido mejor es gaps sí creo que va a esta vez no va a ser un combate corto yo tengo mi opinión tú ves que va a terminar rápido es que no creo que pueda tener un cardio muy muy grande eso es a no evidentemente no fue el bate de 15 minutos pero no de un minuto no de un minuto pero a lo mejor en dos minutos y medio tres minutos a máximo rendimiento tiene el tanque fuera también pasa una cosa que si no finalizan rápido estos combates de gente grande se vuelven muy lentos muy lentos y que ya pierde uno de ellos dos por cansancio que hemos visto en combates de gente no súper 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 buena en ufc quien vos la es que ya había un momento en el que ya no pegas con fuerza ya estás a resistencia a ver quién quién cae primero si eso se alarga podría pasar porque imagínate estos diez minutos seguidos ya no da no y que luego son peleadores que no están en una etapa de que están dentro de la ofc que saben todo de todo entonces habrá algún punto en el que uno sea superior al otro y lo acaba imponiendo gracias al cansancio pues cuando todos estamos descansados nos defendemos muy bien nos vamos a levantar hacemos sobreesfuerzos pero habrá en algún momento que alguien se impondrá porque el otro no podrá seguir sí y porque también estar cansado tras de tomar peores decisiones que eso también pasa mucho entonces pues bueno seguramente seguramente se vaya a decidir pronto yo soy partidario de que sí tres minutos cuatro como mucho yo me imagino es pronto o sea tres cuatro minutos seguidos desde de estos dos colisionando no si siendo peso pesado sí ya es bastante sí pero yo creo que sea corto yo considero que todo lo que es menos de tres minutos como pasen de la barrera de los cuatro minutos sin finalización ahí es donde se puede alargar exacto porque ahí es donde va a costar a uno de los dos finalizar exacto y es donde pueden dar el cansancio correcto o no quizás tiene mucho más cardio de lo que parece y aguantan de puta madre tú crees que gaps va a ir a buscar suelo porque ha dicho que no ha dicho que en el primer combate sí que tenía esa idea y tal y ahora dice que le da igual repartir de pie tú crees que va a repetir la idea que tenía yo sé yo se lo recomendaría porque porque es draft con antes de hacer mma él lleva haciendo desde los 15 años o desde antes desde más joven boxeo y kickboxing y ha sido campeón súper pesado boxeo y kickboxing amateur entonces lo que te has aprendido en un año en principio no debería valerte lo que pasa que claro si el primer evento lo no quedas en 20 segundos pues igual sí que vienes crecido como para volver a hacer eso claro o puede estar engañando que esto hay que tener un poco de de táctica táctica psicológica yo creo que yo creo que un striker que es muy buen grappler siempre strikea hasta hasta que ve que le hace falta el grappling o sea yo creo que vale si vamos a jugar arriba hasta que vamos a jugar abajo porque aquí es donde domino yo o sea creo que es lo más inteligente pero a lo mejor está un poco arriba pero Drafko también ha mejorado en ese sentido y a lo mejor no es una perita en dulce en el suelo ya y no es fácil de dominar no es fácil de ganar la posición pero la gente tan grande yo creo que tiene que tener serias dificultades para moverse bien de una manera ágil en el suelo bueno hay gente como curtis blades que es muy grande y no es muy musculoso pero y es muy y es ágil de todas formas imagínate una guillotina de Drafko no se tiene muy ágil es difícil eso tiene que ser el fin de la vida el fin sí aunque no te coja el cuello da igual porque te lleva la mandíbula porque no hay técnica simplemente tirando para atrás ya está enganchado vamos al segundo combate estamos en el orden segundo combate ya es ya empieza la locura esto es un bestial ya empieza de craziness estamos hablando de primera vez que en españa se va a hacer un combate con gente profesional de dos contra dos doble impacto combate por equipos yo creo yo creo que es el más para mí es el más estratégico sí mola eso es una pelea por equipos que guapo tío son dos contra dos a la misma vez o sea no estamos hablando de relevos no 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 es no es www no a la misma vez vamos a ver el vídeo Nacho ¿estás listo? 3, 2, 1, go mi nombre es Pau Peñalba soy peleador del Black Panther mi nombre es Chiqui el habilidoso represento también al Black Panther D y vamos a darlo todo en esta pelea hemos estado entrenando como un equipo que es lo que somos en este combate que es algo más distinto a lo que estamos acostumbrados un dos contra dos no es algo normal pero lo hemos enfocado de otra manera y la verdad que yo creo que va a salir bastante bien va a ser una sorpresa todo lo que todo lo que podemos demostrar dentro del octógono pues yo soy Alberto vengo de Barcelona entreno en el esporrugén yo soy Nico tengo 24 años y bastante como él soy de Barcelona y somos del mismo gimnasio boxeo y suelo y ahora un poquito de MMA pues a ver Nico y yo llevamos entrenando juntos tres años suelo sobre todo casi cada día entrenamos juntos y y nada nos ofrecieron la pelea no se hambre nos dijo de pelear y la verdad que dijimos que sí desde el primer momento y que mejor que con Alberto que entreno todos los días y yo respondí lo mismo también me llama mucha atención que es algo que no no se ha hecho en un evento como tal que yo sepa si es distinto esa no es algo que estamos acostumbrados normalmente tú vas y te pegas contra un compañero haces spar y un compañero dos contra dos es algo diferente pero bueno que estamos preparados para ello que para ellos para eso entrenamos confío mucho en mi compañero y que no nos vamos a quedar uno solo y yo creo que va a ser algo muy frenético muy rápido y no sé muy explosivo al final dos para dos es algo que es difícil de calcular cómo va a ir en el combate les vamos a partir la cara yo no sé quiénes son y les conozco sinceramente me la suda que sean más grandes más pequeños más gordos más flacos van a acabar igual contra más grandes sean más va a durar la caída que para el 9 de febrero lo único que le pido es que se preparen bien que yo me estoy preparando a muerte que se preparen fuerte porque van a sentir bien estas manos os animo a todos el 9 de febrero a ver el combate 2 contra 2 que os va a gustar muchísimo y nada os esperamos a todos ahí vamos a ir a por todas con todo y no perdáis ese combate el 9 de febrero vamos con todo es es un combate muy muy guapo dijo un punto clave que creo que es interesante que es no quedarse solo aunque al hombre muy importante defender a tu compañero antes que tumbar el que se quede solo las tiene ya todas porque el que se quede solo chiqui te gusta el perfil el habilidoso me gusta el vacío y rápido la seguridad que tiene seguramente físicamente es el más pequeño de todos hay una maravilla en esto que es que lo normal hubiese sido que nos hubiesen salido cuatro chicos de una estatura similar un peso similar pero el hecho de que haya un grupo con un tipo de dos metros y otro más pequeño y dos más estándar se le da otra historia no son cuatro clones claro claro es como un equipo que podría ser de lo estándar de más o menos no que son de un 80 aproximadamente o algo así y tienes a típico hoy hay ese tío alto grande otro más pequeño rápido es un combate súper táctico esa estrategia pura muy estratégico que van a hacer gonzalo tú qué crees van a ir intentando ir rápido dos contra uno para acabar con el rápido y quedarse solo pero a la vez luego queda uno libre que puede ir a por uno de ellos crees que se van a dividir uno con uno otro con otro qué crees que van a hacer a nivel de táctica creo que es imposible que se queden en un dos contra uno al principio posible es creo que es imposible porque se queda la es que ya no es improbable chocas se queda la otra persona sola y por detrás te mata o sea ya cómo puedes aislarte de otra persona porque eso va rápido es una jaula estamos hablando de decisiones de un segundo y los dos contra el uno no resolverían como vimos el año pasado en tres segundos le va a dar tres segundos la espalda a un tipo de sabe pelear es como que por por obligación de lo que es una pelea tienes que estar atento a todo y se van a emparejar dos a dos lo importante es cómo planteas ese dos contra dos yo le diría donde tú creas que vas a perder que tenemos posibilidades de perder amarra la pelea en el suelo y que el donde creas que vas a ganar fina que finalice pero imagínate que chique arroyo no puede vencer a uno de ellos solo que ese se quede en el suelo mientras que pau intenta ganar al otro que pau solucione y ya le ganen dos contra uno o sea que dos peleas de uno contra uno dos peleas uno contra uno y que el que más débil se sienta amarra la pelea esperando que el otro se crees que es totalmente imposible entonces que uno caiga en el primer medio minuto si no sé si eso es probable eso puede pasar perfectamente es que creo que eso puede pasar pero es que va que va a ser un emparejamiento uno contra uno uno contra uno intentar finalización rápida y luego vamos dos y el que ya este dos contra uno sería bueno tenía que ser un césar alonso y es que esa es la magia porque es que partimos con un duelo de estrategia a ver qué va a pasar y luego tenemos sí o sí un dos contra uno que es divertidísimo sí 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 que sería imposible que los dos a la vez a los street fighter que no quedase solo imagínate un cao doble pa un cao doble y luego es uno contra uno sería la la verdad es que la verdad es que es una barbaridad de combate es me cuesta mucho de imaginármelo la verdad se me cuesta mucho imaginarme el primer minuto de este combate porque lo que dice esto es lo más claro agresivos no agresivo quién va con quién está hablado pero luego ellos también pueden tener su propia área tienes que leer estrategia claro entonces hostia cuál es bueno en qué no sé si hasta qué puntos conocen al rival debilidades puntos fuertes es muy táctica este este combate es muy interesante sí decir que en la cuesta anterior 50 50 gaps drabco que bueno y yo creo que es el sentimiento que tenemos casi todos digas uno u otro y te voy a decir una cosa así se venden las peleas de mma que más me da o sea ahora mismo es drabco contra gaps es mucho más importante para el panorama de las mma que un peleador profesional medio contra otro medio no es que la gente quiere saber qué va a pasar entre estos dos eso es lo interesante claro la magia no la historia también es muy bueno aunque ahora pierda no pasa nada porque por lo menos por lo menos que sea un combate un poco más largo de molaría muy bien ha hecho estas veo que estás en todas ella tenemos la encuesta tú quién crees que va a ganar chocas de los dos en este caso no tenemos tanta referencia de cómo son peleando pero tenemos un poco las actitudes y el tipo físico es complicado es muy complicado porque tampoco había mucho background yo busqué un poco en internet y no había demasiado background es muy difícil yo te digo una cosa creo que van a ganar los dos que mejores sean en el suelo grapples no necesariamente suelos pero en agarres tú crees que que es probable que en un momento determinado vemos dos peleas de suelo a la vez correcto yo es lo que creo que va a pasar más que más que más que un nos encantaría a todos ver un street fighter doble pero no creo que sea eso lo que se vaya a dar en la pelea tú crees que es mucho más seguro que los dos estén en el suelo es que claro el propio la propia vorágine de caos va a hacer que el combate sea un poquito más caótico la pregunta es no tan técnico tú crees que una persona se va a pegar en striking cuando las otras dos personas están de pie es muy peligroso pero también estar en el suelo puede ser peligroso porque al final en muchos momentos puedes dar la espalda y a saber sí pero que tú no estás controlando que te coja un grappler que está grapleando a una persona que coja otro que esté atenta a otra pelea eso es muy difícil en cambio cómo estás focus en una pelea de striking en guardia con otra pelea al lado de un tío que te puede pegar es muy difícil hacer el striking con un tío que te puede pegar en cualquier momento sin verlo siento ir en contra de máximo meridio no yo yo si me tuviese si nos tuviesemos que pelar entre nosotros cinco yo no iría al suelo yo estaría siempre en pie por si acaso porque no quiero darle mi espalda a nadie si tú en el suelo quieras o no hay un momento que te pueden pillar un mataleón o un golpe que no te esperas estás dando la espalda completamente de pie puedes tener más visión periférica puedes estar controlando más si es posible es posible si a lo mejor no es como yo pienso yo me imagino más bien dos pelas en el suelo esto es lo guay o una estará de suelo la otra estará de pie eso sí lo veo improbable porque yo no yo sí veo que los dos estamos haciendo grappling si puedo caer al suelo pero si no sabes lo que pasa estamos calculando como que lo que quiere hacer uno va a salir a lo mejor uno intenta un derribo no le sale y tenemos es un clinch tenemos una situación de intento de derribo que se va alargando ya pero otros también dicen yo voy a hacer striker y a los 20 segundos le cae un derribo claro es que una cosa es lo que quieren hacer y la otra es lo que le permite al rival eso es totalmente cierto pero la cosa es que todas las peleas que acaban variando de estrategia acaban agarrados o sea yo siempre pienso que una pelea en la que no sale lo que tienes pensado acaba en agarras y quién crees que quién te ha dado más feeling de que pueda ganar yo creo que los dos que tienen la misma estatura si es un equipo más compacto parecen más sólidos pero claro depende depende de lo que de lo que tengan entrenado los otros es que es muy difícil y por cierto son del equipo de abner llovera así y en ver va a estar de quién de quién de abner llovera y abner este año tenía ya lo comenté tenía que estar y el año que viene ya es por mis cojones porque son dos años seguidos el primer año se lesionó pero si es que va a pasar lo mismo no abner fuera abner lo siento abner parte de la cara por favor no abner en el tercero edición combate si tú quieres claro combates seguros ya voy a buscar yo la manera pero el primer año fue una lesión suya y el segundo año había un combate pactado y el rival dijo que no a última hora y nos dejó con el culo al aire pero bueno no tuvimos tiempo para buscarle un rival digno a un abner yo verás que tiene que ser un rival digno pero abner el tercer año y vamos a ir con tiempo esta vez porque es un puede ser un combate un poco más estándar si un combate es igual un combate que no es street pero no va a ser una rareza de cinco contra abner lo vamos a encontrar aseguramos que sea como sea un mes antes tenga su pelea cerrada y ya está exacto bueno yo creo que es que no sé tíos que tampoco claro no los he visto a pelear no hay mucho background entonces a mí me ha molado el chiqui me ha molado como carácter es cierto que los dos estándares se ven robustos bien se les ve bien por eso los veo los he visto muy compenetrados con camiseta de jujitsu y no muy compenetrados no son quizás tan explosivos al hablar pero se visto como muy profesionales rollo estos van a hacer una táctica de la parra y encima han podido seguramente entrenar mucho entre ellos y yo chiqui paulo se ha visto un poquito más que chiqui vallaba la voz cantante yo creo me da sensación no y a lo mejor si no divides bien las tareas y quieres tú ir más impulsivo aún así yo voy a votar para para variar por el equipo azul oye no lo hemos recalcado pero paumí de dos metros ojo que como nos gusta el perfil año que viene ponemos contra golear que si no sé qué tal cual de aquí van a salir por supuesto perfiles muy interesantes a ver qué ha dicho la gente la people quién cree que ganará equipo azul equipo rojo equipo azul 59 por ciento del trash talk les ha molado les ha molado claro al final es lo que el trash talk vende también sí 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 cuando no tienes mucha referencia y un combate tan caótico como a ser ese porque ahora lo hemos estructurado como muy no no yo creo que va a ser un puto caos diciendo que la gente cree que va a ganar el equipo madrid al equipo barcelona bueno siguiendo la dinámica de los últimos años ya estoy ya estoy rendido no vamos a por uno de los combates que a mí personalmente me hace más ilusión poder traer a españa que es el bar en aquel femenino ya fue mi obsesión en la primera edición no lo conseguimos porque es muy complicado porque no es tan fácil encontrar peleadoras que quieran hacer barnacle en españa si tú te vas a reino unido me salen de las piedras eeuu pero españa es que lo que decíamos en españa y poca cultura de combate es que hay poca y mujeres menos entonces no es tan fácil ha costado pero bueno este año ha sido relativamente las más rápidas de cerrar salió enseguida se cerró enseguida y yo lo tengo que decir hay 30 40 mujeres en españa que pueden rechazar esto porque en el boxeo les va más o menos bien tienen una posible futura trayectoria o tienen esas posibilidades todas las que hubiesen rechazado esta pelea que por suerte se hizo rápido se han equivocado completamente te están dando la oportunidad de ser la líder de un deporte en tu país ante millones de personas y nos va a costar a la que gane si tiene un buen desempeño amarrarla para nosotros y que no se vaya a eeuu a pelear o al reino unido a pelear sabes sí 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 a ver cada uno elígeno nadie está obligado a participar pero desde luego dogfight a nivel de si no es profesional que tú ya tengo que ser hay cuatro se cumple lo que vaticinamos que los vídeos tienen millones y millones de vídeos a nivel internacional y estos son muchos comentarios reacciones va a reaccionar todo el mundo exacto para que es un impacto mediático muy fuerte que te crees que dan a white y conor magra o no han visto el dos contra uno un clip seguro 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 dan a seguramente te haya te haya fichado ya te tenga bajo el radar pues vienes a españa hijo de puta invita a meni que sea para ver a bueno ya para acabar terminaríamos un momento con un análisis siria yo cada vez estoy más convencido de que va a ganar yo también y va a ganar mira que lo que estoy diciendo que volkanovski es dios es dios creo que va a ganar fácil tío mira lo que digo no fácil no tengo la sensación de que no pasa que no nos engañe makachev que no nos engañe makachev que volkanovski es el rey hoy he leído que volkanovski ha reconocido él tiene muchos problemas mentales yo creo que los tiene que estuvo en la pelea de islam bebiendo no sé cuánto o sea que que no está bien que por primera vez en su vida estaba viendo todos los días que no está bien algo y lloró en público algo pasa con una pelea en peso superior en 10 días y el otro es una roca el día es como inamovible tío el tío me parece un puto bulldozer bueno luego hablamos es muy difícil combatazo y solo digo que la furia y suki van a dar mucho espectáculo vamos allá tres dos uno y go soy victoria tengo 38 años de mallorca y soy luchadora y me apasiona luchar me ha dado casi siempre igual la disciplina la modalidad me gusta pelear me gusta subir al ritmo y sentir esa sensación que es única mi nombre es amila vengo desde málaga y el 9 de febrero pelearemos en boxeo sin guantes mi especialidad es el muay thai y el k1 veo muchísimos años peleando en esas modalidades también he peleado en lo que es mma vale y ahora pues le hemos metido mucha caña en boxeo para poder debutar en boxeo sin guantes el evento en sí tiene un morbo que creo que todo luchador profesional quiere llegar a poder dar ese espectáculo obviamente pelear a puño pelado no tiene nada que ver con un guante con una onza o incluso con una guantilla con que sean cuatro onzas y raja pero un nudillo raja mucho y entra muy fino obviamente no tengo el apoyo de todo el mundo para hacer esto verdaderamente tengo que ser súper sincera prácticamente no tengo casi apoyo para hacer esto es diferente es arriesgado pero es muy potente yo creo que en mi combate debido a la modalidad que es va a haber mucha sangre tanto por una parte como por otra creo que ninguna de las dos se va a venir abajo y vamos a apretar las manos y a tirar para adelante al final la gente lo que quiere es ver caos de sangre y ver guerra y por eso esto tiene tantos seguidores no hay más podemos crear un modelo un modelo a seguir y podemos dar cuenta que las mujeres también podemos pelear en cualquier cosa en cualquier disciplina y podemos llegar igual igual o mejor y que le voy a ganar que venga preparada porque le voy a ganar o espero el 9 de febrero en mi debut de boxeo sin guantes no lo perdáis victoria estate preparada que se juega este es mi año y lo van a saber se van a dar unas hostias terribles me gusta mucho la actitud de victoria me ha flipado o sea me ha caído muy bien se referirá se referirá que no ha tenido apoyo por parte de sus amistades de la gente del entorno del boxeo más o menos yo intento no estar súper cercano porque no quiero influir en los peleadores de hecho la mayoría los voy a conocer mañana y luego evidentemente a los que ya conozco de pues con franco tener no voy a mentir evidentemente tengo una reacción dime dime no que quiero parar que yo he dicho me imagino sea el entorno equipo igual el equipo está a muerte y está diciendo no nos dividas que nosotros no hemos dicho nada pero esto suele ser que cuando tú eres una boxeadora pues el que viene del boxeo no quiere que hagas otra cosa claro pero no sé si sea su equipo su padre su o que quisea ya parecía como peso en plan de familia o algo así puede ser es algo muy violento y aunque y el boxeo boxeo sin guantes no tiene nada que ver no es que esto es una animalada y entiendo que es peligroso es peligroso es cualquier deporte de combate es peligroso cuánta gente ha muerto en muerto en boxeo ya no contusiones cerebrales por desgracia y golpes detrás de la cabeza que es un mazo peligroso está no tiene por qué pasar nada en eeuu en reino unido se hacen combates barren aquel constantemente y combates de tíos que van con una fuerza y acaba con la cara reventada pero pero ya está esta gente que sí que cura esta gente es que vive de somos gente que son que para nosotros un golpe en la cara es algo que puede ser muy impactante para esta gente no tanto en las manos que es que las manos se te tajan pero instantáneo no hay que aquí no ha gustado mucho la actitud de las dos yo creo que son muy diferentes a victoria se acerbe que es un polvorín ya se le nota la otra chica se llama suki verdad sí la otra es la yamila yamila sánchez yamila perdón si suki es el mote el mote la llama suki si yamila la veo más como centrada no como de no tantas palabras pero de mira yo tengo claro que vengo aquí vengo a reventarte la cara y ya está que convence más es difícil es bastante difícil a mí me gusta cuando está centrado y todo eso pero me gusta alguien que que se le vea que está disfrutando tanto de experiencia como como es victoria y el difícil no no sí pero sobre todo que te diga pues claro que podemos claro que esto es una cosa totalmente nueva el espectáculo que voy a dar para mí o sea sé que algunos no van a creer este combate es el que a mí más creo que puede hacer historia que puede ser algo revolucionario lo que pasa que me parece tan bonito y yo siempre lo he dicho que demostrar que en deportes de combate dos mujeres pueden hacer un combate igual de emocionante de violento que está al final esto es violencia no nos engañemos esto es puta violencia lo pueden hacer es que es que puede ser un combate durísimo este es que se crean vertientes ahora con esto o sea piensa que todas las disciplinas que se están aplicando en el dogfightball tournament es tanto del año pasado como de este año son cosas muy innovadoras entonces se puede crear una tendencia que realmente a nivel mundial tiene mucho impacto el femenino aquí en españa yo no lo he visto nunca no 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 que yo sé que yo sepa en un sitio que no sea un callejón claro de malasaña que no sea un sitio así yo no en un evento formal yo no he visto nunca barren aquel es la primera vez que va a existir esto quién creéis que va a ganar bueno ya tú no te vas a mojar evidentemente pero yo me alegro que me lo hayas comprado esa idea porque pensaba que me vas a mojar quién crees que va a ganar pues te voy a mojar porque manda el jefe si no no claro claro si no no ya vira yo creo que aunque tenga la técnica victoria ya mila por estar acostumbrada al guante pequeño es que dejas de poder protegerte con esos escudos que hacen y yo creo que va a estar más hábil para palmear las manos esquivarlas y demás porque la defensa de boxeo comparada con en aquel no tiene nada que ver nada ahí no puedes hacer el muro de los guantes no ahí tienes que cabecear que palmear es mucho más esquivar dejas de poder bloquear palmeo y esquivas correcto claro es mucha agilidad tú crees que eso va a ir a favor de quien está más acostumbrado a ir con o no guantes o guantes pequeños yo creo que sí que tus armas están más son más similares a la guantilla de mma que al guante boxeo tú quién crees chocas veo a victoria muy convencida mola la furia sí es que es una parte importante el mental sí mentalmente se la ve como que esto es chocas mucho caso he visto que es todo esto y que tiene que triunfar y las personas que tienen ese nivel de determinación son difíciles de parar entonces yo probablemente sin conocer bien su background pondría seguramente a victoria victoria creo que las dos van a ser van a hacer un papel espectacular porque aquí estamos hablando por hablar al fin y al cabo no conocemos bien el background de cada uno porque tienen poco o porque no son profesionales digamos muchas veces de algunos del sector o no han competido a nivel alto para poder ver un ranqueo pero pero sí que se nota que son personas que tienen experiencia y que van a dar un combatazo entonces yo creo que por determinación pondría de la victoria me mola mucho victoria la furia y me mola mucho la actitud y cosas que me han contado cuando fue a hablar que es una persona muy simpática muy alegre yo veo a suki quizás un poquito más centrada en 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 ir ganar y irse sabes puede ser sí y lo que dices tú también es muy importante estás acostumbrada ya a no ir con una gran protección y así es una ventaja grande sí sí es una ventaja grande pero también hay que decir que por cada diez lesiones por cada dos lecciones que tiene ella mila de boxeo hace dos más de equipo si no hace dos de mme hace dos de grappling las ocho que hace victoria son de boxeo claro ya sólo está focalizada en el deporte que va a ser que esto va a ser boxeo sin guantes sin guantes también que puede ser para en aquel de muchas cosas de muay thai de kickboxing no boxeo esto va a ser sólo boxeo pero yo creo que va a ser diferencial el tener el mecanismo mental que esto casi ya no se puede entrenar ya un poco tiempo de las esquivas de los reflejos aunque te digo me ha molado mucho la mentalidad pero yo aquí si me tengo que mojar me mojaré por qué como por suki es un matazo y la gente está con la furia bien victoria cree la gente que va a ganar con un 65 de los míos yo también lo veo así un 65 es casi de las más de la más diferencia 3 avancemos avancemos y nos vamos ahora se va calentando la cosa voy a darse calienta más que nunca porque vienen dos putísimos locos hércules ya un tío ya te apodan hércules ya a partir de aquí ya significa que tonto no eres y flojo tampoco y el otro quién es el otro el otro es un mafioso el rey de la calle el otro es un puto mafioso que tú aquí y que está lo muy recomendable el podcast qué tal lo está petando ese podcast dos millones y pico de visita es que es un animal está yendo muy bien yo no tengo la pasta pero le producimos la serie o algo tío es que eso se va a ver en todo el mundo tiene una vida es de esa gente que sí que realmente puedes decir franco tenagre tiene una vida de película de películas de película yo lo yo lo estuve viendo y es una barra basada pero lo entiendes por lo que él es o sea puedes entender que él haya tenido ese tipo de vida lo puedes entender porque es un tío que se nota que es muy callejero y que ha vivido cosas chungas pero luego fuera del de esto es muy noble sí 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 que a lo mejor hay gente que puede pensar que es un violento que va por la calle buscando no no al contrario o sea es muy de la risa es o sea yo hablando con él en persona lo vi más niño es que tiene 28 creo que tiene 26 26 es que es un crío tío y parece que tenga 49 es que como topuria topuria también tendrá por ahí 27 no por ahí es que es drafco y perdón drafco y franco tienen 25 26 años y uno parece uno parece un armario de uve del iquea también te digo que a lo mejor si quieres conservar la juventud hacer deportes de combate hombre si no sé si sería la mejor opción no es una pequeña cosa me gustó mucho del podcast tío la gestión del dinero que tenía yo no sabía que había manejado tanto dinero no sabía que había cobrado algún mes 20 mil 30 mil y que sea la pena que no le da esa importancia yo pensaba que amarraría y que tampoco es historia no es la de un miserable que toda la vida no ha tenido épocas que había de puta madre claro se ha tenido y ahí está la gracia no también que pero no trabajando lo que trabajaba sabía de película son tío que más me explicó que va a ir tan a saco aquí él quiere que dure el combate se quiere que dure pero es que está aquí no hay estrategia él va a salir a matar vamos a vamos a ver lo que dicen los dos porque los dos cuidado cuidado con jatín con hércules que puede ser sorpresa puede ser sorpresa vamos a poner tres dos uno go me llamo jatín jatín tallevi tengo 23 años y soy de sevilla me he ido moviendo en casi todas las modalidades boxeo barnáquel mma lucha sin reglas todo empieza en king of the street la verdad que ha sido lo más más potente en estos últimos años y la verdad que al final uno le gusta el rollo rollo calle y salir de lo normal no el día a día yo soy franco tenaglia real peleador callejero y también soy competidor profesional de mma y otras artes marciales bueno el evento del año pasado fue magnífico unas energías buenísimas y unos sentimientos nuevos y lo disfruté mucho me gustó mucho el apoyo de la gente lo que pasa es que bueno no me quedé contento obviamente con la performance con el resultado de la pelea el resultado me parece que fue injusto y equivocado y ahora vengo por mi venganza o franco tenaglia obviamente se ha dado a conocer en los últimos meses luchado bastante agresivo y bueno aquí le hicimos todo a que sí así la gente está deseando que haya mucha sangre mucha diversión y es lo que es lo que se van a encontrar me gusta dar el show somos show months no al final y a cabo somos gladiadores y a mí me gusta que haya buen show siempre entonces yo todas mis peleas trato que sean lo más agresivas posibles y que la violencia dure lo más prolongado posible y si no que haya un final dramático como siempre digo respeto a todos pero miedo a ninguno al combate le doy le doy dos minutos como mucho mi actuación va a ser explosiva les recomiendo que vengan a este evento porque va a ser exactamente igual de lo que era antes un coliseo romando vais a tener lo que queréis mucha sangre mucha diversión así que nueve de febrero tarraco arena nos vemos muchos huevos que aceptar pegarse con con 23 años contra franco hay que tener unos cojones bueno ya con esa de haber estado en el king of the streets eso es una barbaridad a partir de aquí ya ves la mentalidad que tienen creo que tiene como 4 o 5 peleas a nivel bar en aquel king of the streets y demás por cierto poníamos de peso 71 80 el peso que van a tener que dar son 74 y 76 es decir franco 76 y son evidentemente son una categoría diferente hay una categoría diferente entre ellos pero franco va a dar 76 porque además dijo en tu en tu podcast que se iba a hacer otra pelea de 76 kilos ya que va a estar bajo y este chico va a subir un par de kilos para la pelea va a salir marcadísimo el franco bajando tres o cuatro kilos va a salir pero madre mía es un combate explosivo oye una duda que tengo va a haber pesajes va a haber los pesajes de mañana perdón pero es que mañana son careos o también pesajes y el pesaje nosotros estamos en contra de los cortes de peso nos parece la cosa más absurda es absurda absolutamente y mira que el deporte ya es lesivo pero es que encima esto es añadir más capa de problemas de salud era la gente jodidísima tío sudando con trajes de plástico asqueroso que horror a mí me parece lo peor eso y luego lo recuperan todo al cabo de que al final ha vuelto a recuperar 8 kilos es la absurdez en el sistema americano ellos lo maman y para ellos es como una habilidad más dentro de la pelea que yo me he quedado flipando hablando con gente que sabe mucho y lo mismo tienes aquí a Dana White sentado y te dicen no no es la clave del deporte y te quedas loco qué pesaje se van a dar se hace al llegar al evento para que todos hayan cumplido con el peso que hayan prometido los tres chavales por ejemplo el 3 contra 1 es el mejor ejemplo tres chavales que prometieron dar 70 kilos y un tipo que prometió no dar más de 100 kilos pues 70 kilos 70 y 100 y ya están cumplidos no tienen que dar 63 para luego subir a 70 y 90 lo dan en el evento no hay día de recuperación no porque no se les pide que corten claro no se les pide que corten se piden que de poquito a poco vayan poniéndose en el peso Franco va a bajar 4 kilos no no porque Franco ya pesa 77 kilos o sea no han puesto ahí porque el día de la grabación que le harían preguntarían cuánto pesa y dirían 80 ya más o menos ya está más delgadito que por ejemplo el año pasado lo ves un poquito más más chiquito sabes buf vaya combate por eso brutal es un combate a ver vamos a explicar sin reglas no rules o sea hay alguna porque no quiero que mueran bueno no quiero que mueran pero casi todo vale o sea fromear con la muerte no se podría decir las cosas que no valen piquetes en los ojos piquetes en los ojos está bien que no valgan joder a mí no me gustaría que se metiese los putos en los ojos pero en King of Streets vale ya pero no está bien o sea no está bien pero lo entiendo yo creo que le quita el arte de la lucha ¿has llegado a dudar? no los ojos no ni duda los cabezazos que los han llegado a pedir los dos los cabezazos los cabezazos en el suelo son demasiado es que yo creo que es una imagen demasiado violenta para la cantidad de gente que va a ver es que imagínate en el Gran Pong uno encima no claro es que si miras un combate de King of the Streets es lo que hacen ya 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 claro que más fuerte tienes que eso en el suelo no he tenido dudas de pie en algún clinch algún cabezazo pero en el suelo es muy violento muy violento y a mí de pie creo que te ha feado un poco la pelea porque es algo debatible ¿viste el cabezazo que le dio? pero creo que es menos espectacular de lo que parece y muy muy lesivo muy muy pum le da un cabezazo lo ha dejado cabo se ha acabado y le puedes romper la nariz muy fácil pero he dudado con el cabezazo he dudado con los ojos ni de coña genitales ni de puta coña partes vitales ir a la nuez ni de coña todo lo demás hagan ustedes lo que quieran hagan ustedes lo que quieran o sea sea limitado a las cosas que son obvias nos explicaremos todas las reglas evidentemente en el suelo dar un pisotón con la cabeza con el pie pero casi va a valer todo menos lo que se puedan morir evidentemente que no quiero que mueran quiero que estén muy contentos después del evento y felices a ver a ver igual tenemos que avisarles nosotros hemos dicho pateo en el suelo vale pero no aplastar tío esto es sin reglas Jordi tú haces un evento pues lo tienes que aceptar todo es que van a volar las patadas en todos lados que locura el uso de piernas van a volar porque claro una cosa que es muy sagrada en las MMA profesionales que estás ya con una rodilla en el suelo no pueden ir a hacerte la patada en la cara correcto no no aquí sí aquí sí wow eso es duro eso es muy heavy muy heavy ¿qué creéis que va a pasar en este combate? patearle la cara yo solo hay una cosa que espero que la gente de King of the Streets no se enemiste con nosotros que no empezamos a caerle mal y no aparecer la cabeza de un caballo en nuestra cama hostia no 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 por favor serían capaces voy a tener a Franco de mediador digo no o a Ojatim que también está ahí metido no 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 y que a mí King of the Streets me encanta me parece la polla están idos de la olla esto no es viable en España no 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 se puede hacer aquí porque no tenemos esa cultura no se entendería es un nivel tan duro de lo que llegan a hacer en King of the Streets puede ser tan chungo que no se puede hacer y además que el tipo de gente que lo hace es real gente real peligrosa pero a mí me encanta como canal es una locura pero es que incluso a mí a veces me deja mal rollo y a mí me gusta es sorprendente que se permita yo no lo entiendo que en YouTube yo no lo entiendo porque es que he habido cosas muy heavy muy heavy y me sorprende que se permita vas a poner esa música como eso tan opresivo mal rollo chaval absoluto ¿qué crees que va a pasar? chocas Franco yo creo que Franco va a ganar porque se va a quitar la espinita del año pasado pero también se pegó con la sombra es que ese tío era muy bueno sí y Franco dice que él luchó con la mentalidad de Varenakel y que el otro no y que no se puntuó como tal y también Franco venía de un par de lesiones que lo dijo en tu podcast entonces en cuanto recibió dos manos el rostro parecía que había recibo una paliza ya es verdad es verdad ¿tú crees que va a ganar Franco? se va a quitar la espinita sí, yo confío en él eres el favorito evidentemente yo no es cuestión es el favorito encima hemos hecho el reemplazo este con un par de semanas de antelación bueno a sorprender Hércules también iba a sorprender Gaps y mira claro sí, podría ser un caso similar Hércules se le ve muy seguro y además ha participado en King of the States es que es peligroso ese chaval y es muy joven que tiene toda la ambición el hambre las ganas y sabe que da mucho nombre haberse pegado con Franco y ganarlo imagínate y ganarle que se llama Hércules va a tener mucho se llama Hércules tiene que ganar a ver si te hubiera que poner pasta pues que va a ganar Franco evidentemente porque lo conozco más ya lo he visto él tiene una experiencia brutal pero no se puede no se puede asegurar nada vamos a ver qué dice la gente y te digo una cosa 73% Franco 27% Hércules también es que es uno del canal claro y entonces que se lo digan a Dessaña contra Strickland exactamente tengo que decir una cosa y es que a Dessaña contra Strickland no era tan raro ver esa posibilidad después de todo lo que le pasó con Poatan porque eso le afectó te contrato para Eurosport o sea tengo que decir obviamente a mí me sorprendió más Strickland que a Dessaña a mí me sorprendió también obviamente nadie esperaba eso de Strickland porque a Stickland había visto algún combate pero a Dessaña ya se le veía desde hacía tiempo que no había perdido su prime por desgracia obviamente es un tío que fue campeón desde 2017 y que es es bestial su legado el legado que ha dejado pero ya se le veía que contra Poatan mira es que no le ganó por tanto a Poatan es que le ganó dejándole cago pero estaba jodido estaba contra las cuerdas o sea que no iba no iba huyendo esa pelea es un puto nemesis es un puto nemesis y le ha destrozado mentalmente le ha destrozado yo de Sánchez creo que también hay un tema mental ahí hostia de puta calle colega y que como campeón fue peor que como retador correcto como campeón hubo combates contra yo el Romero que era horror es una vergüenza un combate así a los dos me encanta yo el Romero pero yo flipé en ese combate no entendí nada aburrido alguien pegarse me gustó más como retador lo que hizo con Whitaker es para hacer un simposio de strike y de lucha es histórico tiene un problema que es que era demasiado bueno como para jugársela arriesgar a ir hacia adelante entonces él sabía como iba a ganar sus combates y si no te atrevías tú a caer en su juego acababas dando un combate aburrido la historia de Saña tiene legado eso es importante a de Saña espérate que va a volver mucho yo también confío y yo a día de hoy apostaría que es un nombre posible para UFC 300 su retorno sabes que pasa que es que a Cristiano Ronaldo le contestó como de broma que volvía en 2027 y a todos los que nos creímos que se lo decía en serio porque para que le dices a Cristiano Ronaldo nos ha dicho sois tontos como me voy a retirar pero que estúpido sería además perdería ya lo que le queda colega cuántos años más estar peleando es que no es tan joven claro no es tan joven ha sido campeón cuántos siete años seguidos cuando había ese rumor de Sanja vs John Jones que lo hubiera enviado a Marte a Jesucristo ese sí que se iba a ir a la vuelta a Sanja decía es que tú estás viejo no sé qué y no se llevan tantos años John Jones y a Sanja lo que pasa es que John Jones con un año ya ganaba y a Sanja un poquito más tardó más pero bueno pero fue campeón mucho tiempo y John Jones se fue porque tuvo problemas John Jones es el mejor de la historia es el mejor de la historia me gusta John Jones gordito además el heavyweight me gusta más es como mejor persona ahora está más chonching no se mete tanta cocaína ya bueno a ver vamos a ver el sábado de antes de la pelea sí el último superviviente César Alonso Franco Tenaglia César Alonso creo que fueron los dos grandes nombres junto con yo a nivel mediático y Drafko también fue muy hablado César tiene un reto muy complicado el dos contra uno fue lo mejor del año pasado para mí bueno creo que casi un anime todo el mundo sí yo creo fue el momento más emocionante ¿es el vídeo más visto de YouTube? del canal sí creo que tiene 4 millones de vistas 3 o 4 millones es una puta locura y los 10 millones de reacciones de otros streamers correcto es que lo malo que fui tonto ahí tardé como una semana en poner los dos es verdad eso fue un cagabón porque yo lo que quería con eso mi estrategia que este año no la voy a repetir este año cuando termine el directo minuto uno se suben todos los combates en Dogfight Wild Tournament en el canal que lo pondré ahí lo tenéis ahí correcto pero yo lo que quería era aglutinar gente en el directo durante días claro que pasó que todo el mundo subió la puta reacción que me parece bien no hay ningún problema no voy a chapar reacciones voy a chapar todo el mundo que resuba lo vea en directo no en directo ni de coña ni directo después si quiere eso se va a bloquear y resubido tal cual también otra cosa que tus reacciones eso no hay problema pues eso que tardé por bueno por quería aglutinar y no me salió bien porque al final me he perdido un montón de visitas de todos aprende lo he aprendido y esta vez no se va a repetir combate la Survivor muy fácil muy sencillo de entender César Alonso tiene un beef desde hace tiempo con el tema defensa personal y es un vacilo ya está bueno ha ido vacilando y el año pasado cuando terminó el 2 contra 1 yo ya sabía que iba a hacer un 3 contra 1 pero hombre César ya viene en el 2 contra 1 no es tonto y también es meter es que Eduardo Riego se ha metido en un jardín que no es de salida se ha metido en un jardín para mí lo tiene casi imposible pero bueno veremos es dificilísimo una cosa no te calientes si digas que el año que viene hay 1 contra 4 porque no no puede no empiezas ya con el 1 contra 4 1 contra 4 chimpancés no 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 aquí acaba la suma nos quedamos en menos 3 no pero tengo unas ideas ya muy locas ya tengo un word con ideas locas no nos damos una semana descalza alguna es masiva bueno vaya a ver bueno bueno lo que hemos estado hablando antes en el coche que le iba a proponer hostias eso es muy tocho es lo que me has comentado es parecido a lo que me has comentado yo tenía una idea bueno ya lo hablaremos en otro momento vale ¿qué va a hacer este señor? este señor se va a enfrentar a 5 personas seguidas del tirón sin descanso vamos a decir que habrá un descanso mínimo si tumba alguno de ellos y tiene que haber pues unas personas que retiren el calaver y entreno pero van a ser descansos mínimos 20 segundos y no van a ser descansos buscados va a ser una cosa de vale sacamos empezamos va a haber un árbitro que dará el ok y todo esto entonces César gana si sobrevivir a los 5 combates por eso es el último superviviente tiene que aguantar 5 combates eran 3 minutos los rounds 3 minutos son 5 por lo tanto 5 combates de un solo round de 3 minutos y se termina a los 3 minutos y los 2 están de pie vale pues sale uno de los 5 retadores y entra al siguiente alguno de ellos con el tanque lleno es que es duro claro a ver ahora veremos su perfil si son inteligentes y pactan entre ellos que no creo que lo vayan a hacer porque por lo que me ha llegado todos lo quieren tumbar si fueran listos y los 2-3 primeros lo cansaran simplemente aunque se sacrifican cosa que no va a pasar no porque quiere ganar uno claro que no es por eso es que es una pelea no puedes hacer bueno pues yo le canso y ya le pega a otro es como si le pusieses así la mano y lo cansas no coño pero tú puedes ir a intentar buscar el KO o a ser un puto esquiva y cansarlo y esquiva claro pero es que la mentalidad de Colmena en 5 personas peleando es muy compleja claro pero si realmente quisieran ganar porque ganaran en conjunto aunque hayan perdido 4 si el último vence los 5 son ganadores del combate si realmente hicieran táctica les iría mucho mejor que si cada uno va por libre claro pero no creo que ellos piensen en sí mismos como un equipo sino que piensan en que cada uno le quiere romper la cara y ser la estrella exactamente ahí es normal lo entiendo y bueno ahora veremos los perfiles hay uno que creo que puede ser el realmente más complicado es verdad lo que ha dicho él que el sueño de todos y cada uno de ellos es finalizar claro es lo que digo y eso esa ambición claro todos quieren y además las declaraciones ya las veremos todos quieren ser ellos no van en equipo ay perdón Nacho perdón es que estoy con Nacho me despido me despido me despido Nacho a mí mismo ya está no me iría mal eso bueno va 3 2 1 go me llamo César Alonso en el evento pasado peleé contra dos personas demostré que un peleador entrenado puede ganar a dos personas al mismo tiempo y en este reto vamos a hacer una cosa diferente también muy atractiva yo conozco los límites de las cosas los límites humanos en una pelea y claro 5 a la vez es una cosa prácticamente inviable pero 5 uno detrás de otro donde está el límite podré con ellos no podré entonces ahí está la incertidumbre no sabemos exactamente que va a pasar soy Juan creador de contenido desde hace poco artista marcial luchador amateur en las modalidades de K1 kickboxing muay thai César lanzó la piedra tiró hate hacia uno de mis vídeos llegando a decir incluso que no tenía ninguna experiencia peleando o que no sabía pelear y bueno vengo a demostrar lo contrario que no es muy difícil y me voy a dar el lujo de ganarle antes de que acaben los 3 minutos llevo un año entrenando boxeo he hecho varios interclubs y estoy mirando empezar a competir me encanta dar espectáculos me encantan las peleas me encanta la UFC me encanta la MMA y esto es como el primer paso hacia algo más algo más grande me hace más ilusión y lo veo muy muy factible para mi carrera me llamo Nacho de la Encina y soy un amante de las artes marciales desde que nací prácticamente me dedico profesionalmente a enseñar Tai Chi Chuan y bueno quería aceptar esta prueba para mí como una experiencia me defino como un luchador con muchos años de práctica y que de cada experiencia ganes, pierdas siempre busco aprender y mejorar me llamo Rodrigo vengo de Albacete y la idea principal sería enseñarle a César un poquito de boxeo ya que he visto en algunas peleas suyas y demás que de lucha y de suelo va bastante bien pero lo que es arriba le veo un poco verde un poco flojito entonces enseñarle un par de skills un par de truquitos para que se vaya a su casa contento con la sensación de que he aprendido algo nuevo y que se vaya a acostar con esa sensación que mola de aprender cosas nuevas para mí participar en un evento como este la verdad que es un orgullo una alegría porque Jordi es un referente y un ídolo así que la verdad que es un plazo realmente creo que sí que he mejorado en este año he evolucionado he seguido haciendo entrenamientos de boxeo de lucha de jitsu entonces creo que mi nivel ha subido lo suficiente como para poder con cinco personas lo vamos a ver muy pronto vengo a ganarme a la gente al público y demostrar de lo que soy capaz esto para mí es una oportunidad inmensa yo no tengo nada que perder contactar las manos con él y intercambiar golpes es algo que creo que me va a hacer muy feliz he competido alrededor de muchos países y no es lo mismo esto es un combate MMA profesional encima el salto a la bestia y para mí es como un reto personal de vivir esa experiencia si quiero mantener la pelea de pie yo se lo agradeceré que no vaya siempre al suelo y a la lucha vamos a hacerlo entretenido César partirle la cabeza solo es la única la única estrategia la verdad entonces esperamos el 9 de febrero para presenciar la derrota de César Alonso el flipao en directo ¿vale? prepararos porque voy a vencer a vuestro artista marcial favorito César me acompaño de ti que sepáis que voy a darlo todo sabemos que eres bueno en el suelo demuestra que eres también bueno arriba el año pasado visteis una pelea muy espectacular creo que os gustó a todos si queréis más emociones fuertes ved mi siguiente pelea porque va a ser una locura hostia puta el César el César tiene que estar jodido a ver tiene que estar muy nervioso los 5 son 5 personajes son 5 personajes curioso mala 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 son muy distintos muy distintos cada uno y muy vacilones muy vacilones muy vacilones ¿cuál es el más problema? yo sí lo sé yo sí lo sé ¿saben el orden? ¿se ha hablado con ellos el orden? se me ha pasado vale porque lo voy a hablar entonces que no quiero destapar nada ya lo saben vale el orden es muy importante sí el orden es muy importante y te voy a decir que yo creo que Nacho de la Encina puede ser el gran problema de este combate porque sí que es verdad que claro Tai Chi dices bueno pero es que yo creo que hay más que Tai Chi él nos dijo en el cinturón azul de Jiu Jitsu nosotros metimos la pata no es cinturón azul de Jiu Jitsu pero hace MMA cada vez que puede yo tengo amigos que han luchado con él y les aplasta no es manco no es nada manco y es un tío muy grande y te voy a decir una cosa 105 kilos me cago en el mes y a pesar no es que el Tai Chi es que el Tai Chi es de los que cuando entrena va a todo a lo bruto pim pam pum al suelo sí que tú lo ves claro Tai Chi dirás este tío es un pacifista no tan y son tres minutos o sea es dejarte el tanque claro si no me equivoco el orden The One es el primero es exactamente como lo hemos puesto como lo hemos visto The One es el que más ganas yo creo le tiene personalmente está como muy ofendido por unas críticas creo que no es un mal peleador y que y puede ser un primer buen rival veremos también César como administra la gasolina muy importante es que cuánta te puede quemar un chaval qué intensidad va a dar en cada combate va a intentar terminar rápido va a intentar simplemente esquivar qué va a hacer es que su objetivo es sobrevivir no tumbar o sea que es probable que vaya a jugar pasivo al principio y vaya a ver vaya a ir dejando mientras descansa exacto que la gente vaya viendo va a ver la progresión pero claro los otros no van a ser tontos van a ir a por él no no van a ir a por él van a ir a por él ya te digo para moverlo para tal el primero es The One después ¿cómo? luego está Nacho luego está Rodrigo hay dos chicos muy jóvenes muy jóvenes Rodrigo el elegante y son de poco peso ¿verdad? sí el boxeador el chaval y boxeador debe ser 65 kilos los dos de menos peso los hemos puesto en los números pares en la segunda y en la cuarta la cuarta posición Nacho va a ser el tercero Nacho de la encina y Mohamed va a ser el último el sicario también bastante vacilón también ha habido mucho vacile aquí yo no sé cuál ha sido el mejor mote porque uno le decían vuestro hombre más querido de las artes marciales mixtas está bien para César o el flipao el flipao Alonso la gente puede decir hombre pues a lo mejor alguno de ellos más jóvenes no tienen mucha presencia pero repito da igual aunque sean vuestros primos cinco personas una tras otra no no y vuestros primos tampoco porque hacen deportes claro que nos matan a todos claro que no es una broma que no es una broma y que es un reto muy difícil y de hecho yo no creo que César sea el favorito si yo tuviera que meter pasta no lo es yo quizás no apostaría por César y mira que César me encanta y lo adoro y es un fenómeno yo quería 50-50 no lo tengo claro ese ha sido nuestro objetivo es que es muy difícil porque es lo que tú has hablado varias veces no puedes ver a todos pelear que hagan cuatro o cinco peleas de MMA para saber su nivel exacto y ponerlo contra César el de César se puede prever si ves sus últimos combates si ves lo que hizo el dos contra uno sabes que cinturón negro de jiu-jitsu que es importante ese recurso siempre lo tiene claro y que aquí no tiene dos personas a las que pegar sino a una y a una sí que la puedes grapplear claro pero yo te digo yo creo que Nacho de la Anziona que es el justo en el medio es el del medio es el Everest es el punto que yo creo que si lo pasa fácil ahí daría por favorito pero es que fácil no va a ser si lo pasa fácil pero si lo pasa jodido claro es que para mí cambia el combate por eso digo que es el punto clave el tercer combate jiu muy grande ya se nota que no va a ser fácil de tumbar en ningún sentido es complicado es complicado como se te vaya el tanque ahí es que los otros dos te pueden ganar aunque sean peores que tú para mí el reto hubiese sido muy muy difícil si hubiese tenido que finalizar a todos porque por cansancio se te puede atragantar mucho hay gente que es buena esquivando y que es buena defensivamente y no y nos hubiese gustado haberle puesto pues tiene que ganar a tres pero era tan difícil de explicar me acuerdo de conversaciones no solo contigo sino con el equipo nadie lo entendía bien como es igualmente da un problema imagínate que ponemos que César tiene que noquear o terminar a tres de los cinco que pasa si son los tres primeros combate se termina y los dos siguientes que toda la ilusión el entreno y que se quedan bueno pues ya no puedo participar que los vamos a hacer luchar ya como perdedores ya me tiene sentido tiene que sobrevivir César por lo tanto si son inteligentes los cinco que mañana hablaré con ellos tío habladlo no seáis cazurros habladlo un poquito ni que sea un poquito haced un poquito de estrategia sabéis ya el orden sabéis quién va a ir es muy difícil que los primeros lo tumben sean realistas habladlo porque puede ser muy guapo un último combate con César apuradísimo y el otro lanzándose a cuchillo yo sobre todo como hay como no son casi todos vienen de algún tipo de modalidad de arte marcial o defensa personal o algo de eso les recomendaría que no saliesen de la jaula sin haberlo dado absolutamente todo sin estar al borde al borde lo desgastas porque tienes que desgastar a César sí 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 es la clave ah que te aplaste y no sé qué no te quedes tácticamente esperando agítate como si fueses un toro que te tiene que tomar tienes tres minutos tienes tres minutos y tres minutos ahí dentro es mucho o sea que ve a saco vamos con el plato fuerte ¿hay encuesta o no hay encuesta? hay encuesta hostia no la encuesta seguro que es César arrasando no tengo dudas ya verás César 66% muy bien los 5 que parece un libro juvenil los 5 que en ese caso estaría bien buscado 34 entonces el mote es más bien tu artista marcial favorito ¿no? si ha ganado exacto mucho vacileo y lo de Rodrigo el Elegante se ha quedado se ha quedado a gusto que le va a enseñar a boxear molaría ahora que César a la primera lo tumbe al suelo ya enséñame ahora un jab hazme una percata ahora sería muy duro eso la verdad bueno vamos con el plato fuerte y queda por supuesto el contacto sangriento que será chulísimo pero el plato fuerte ¿este también es el orden de...? no el contacto sangriento van a haber dos bloques de contacto sangriento primero las dos semifinales y la final las dos semifinales van si no me equivoco si no lo tengo claro justo después el 2 contra 2 van ahí y la final es justo antes del último combate este ¿vale? correcto vamos con el 3 contra 1 lo pondré aquí preparadito Nacho ya sabes lo que tienes que hacer lo tienes como de ready en la vida uy no que no se te cuele no te cuele Nacho que currículum se va rápido al INEM bueno 3 2 1 go bueno mi nombre es Eduardo Rodrigo González soy un luchador muy versátil he peleado en muchas modalidades y me gustan todas las distancias me gusta tanto la parte de arriba como el suelo como no tengo problema y bueno pues los luchadores de MMA siempre tenemos eso que nos gusta la adrenalina y siempre te vas poniendo retos cada vez un poco más complicados cada vez un poco más complicados y dije estoy joven es el momento de de hacer algo algo que no se ha hecho nunca en España bueno me llamo Iván tengo 23 años soy un pelador amateur horneo profesional de kickboxing y K1 y boxeo tres tíos contra un tío de 100 kilos a priori se parece que tiene que ir muy loco a lo loco pero pienso que también hay que ser algo muy técnico porque no dejamos de enfrentarnos a un tío que tiene bastantes peleas un tío profesional entonces cuando estemos ahí los tres tenemos que hacer un trabajo serio pero irá por todas pues me llamo Tomás me ha apuntado porque me gusta pelear básicamente pues me llama la atención que sobre todo la diferencia de peso y que lo vamos a destrozar creo yo ¿por qué lo vais a destrozar? porque el tres contra uno no tiene nada que hacer yo soy Manuel yo llevo nueve años haciendo taekwondo y dos de ellos cada uno voy a dar lo mejor de mí y vais a estar vosotros para comprobarlo esperaba quizás unos rivales más flojos son gente dura les he estado viendo sí que me imponen respeto creo que lo hacen bien yo creo que estoy a otro nivel aunque pues ellos son tres y no va a ser fácil creo que de Jiu Jitsu así que si intenta hacer alguna llave le van a llover los golpes luego por arriba a priori nos dan como favorito pero yo nunca subestimo a nadie yo no me voy a chantar voy a ganar no sé exactamente cómo pero pero lo que tengo claro es que voy a salir con la victoria pues os animo todo a ver el combate el 9 de febrero el tres contra uno porque eso va a ser una matanza lo vamos a destrozar al pobre chaval mi pelea va a ser un espectáculo de golpes, puños, patadas y sangre no os lo perdáis mucha sangre, mucha guerra y nada espero que os guste mi pelea tres contra uno no va a dejar indiferente a nadie así que os espero en la jaula señores el plato fuerte de la velada de este evento buf complicado es una bestia impresiona es un tío muy grande fuerte cabrón ese es hasta guapo o sea tiene una presencia pero es que son tres tíos que no son mancos ninguno de los tres tiene que ir a saco quizás si ya el año pasado César tuvo los problemas que tuvo con dos que yo creo que son peores que estos tres yo no que a lo mejor sorprende y Eduardo gana yo lo veo muy complicado yo lo veo muy complicado por cierto una cosa que es que gente estaba preguntando en el chat Tomás Luján que salió en el vídeo Tomás Luján no ha podido al final me hubiera gustado mucho me hubiera sido graciosísimo y que era como épico que volviera al final no se ha podido a ver hubiese sido para mí es un clavo en el corazón porque era historia era histórico y porque él mismo dijo que quería tener otra oportunidad y lo iba a tener solo el tres minutos era histórico era histórico al final no se ha podido lo teníamos pero bueno cosas de vida personal que no se ha podido al final llegar o sea para que viniera y a ver si en otra ocasión porque esta hubiera sido muy interesante sí tres contra uno a mí me han encantado las frases de Tomás él muy tranquilito esto va a ser una matanza tres contra uno no tiene nada que hacer a mí me ha flipado yo me he apuntado porque me gusta pelear o sea bueno como concepto es un simple y funciona no hay lío o sea no hay problema tú te gusta pelear pues ya está yo es que doy es que no me atrevo a decir porcentajes pero un porcentaje muy elevado a que van a ganar los tres es que no me puedo imaginar cómo Eduardo puede vencer este no me entran la cabeza Gonzalo ¿cómo lo ves tú? aquí sí que te puedes mojar de favoritos porque entiendo que es el tres yo es que creo que tres son muchos el año pasado con César Alonso dos contra uno la estrategia era nada más empezar corro hacia el lado derecho y al primero le meto una patada esto como no van a estar acostumbrados a estas patadas le voy a dejar un poco tocado y ya hago la pelea uno contra uno en este dicen y no fue para nada así y no salió ni de coña en este Eduardo Riego todo el mundo que conoce a Eduardo Riego es que al primero lo va a estampar y lo va a ser un dos contra uno no va a estampar a nadie se van a tirar los tres como llenas le van a empezar y aquí yo creo que lo único bueno a lo que se puede aferrar Eduardo es que primero que son tres asaltos no tiene por qué ser lo que pasó la otra vez que se acabó todo en el primero y va a ser muy difícil que finalicen a Eduardo pero tío no te has parado a pensar que entre tres tíos cada uno va a un puto brazo cada uno va a un brazo y se acaba la pelea ya veo no es tan fácil bueno con todo tu cuerpo y movilizar un brazo eso es un caos acuérdate es que va a ser un caos pero tú imagínate si sea Eduardo pero tú imagínate ese momento de Eduardo de estar ahí que el speaker lo anuncie este año va a haber un speaker yo voy a estar en algún el primer combate sí que lo voy a anunciar yo y tal pero va a haber un speaker así poder tener un poco más de libertad y no tener que estar como correcaminos para arriba y para abajo pues tú imagínate el speaker ah o este año vas a tener va eso está bien porque si no lo podrías castear Nacho Gutiérrez que es un speaker que lo hace muy bien todo es un clásico clásico de España que ha estado muchas veladas y me va a permitir un poquito más de tranquilidad mucho mejor yo paro aquí mucho mejor cuando me quiero levantar me voy a levantar y sí que voy a entrevistar al octágono pero no voy a tener ese caos entonces imagínate que tú eres Eduardo tío estás ahí y sonará un gong porque vamos a tener gong porque este ha vuelto Van Damme y ves a tres tíos que no son tres pringados para nada tres hienas además veniendo a la vez es que lo que hay gente que dice lo va a estampar pero es que como tu cerebro no funciona así como como decirá en ese momento que hace es que no me lo puedo ni imaginar que lanzas que lanzas aquí que dejas el brazo es que como una patada frontal y luego es que que coño puedes hacer yo creo que le va a caer al del medio al que vaya al medio a ese le va a caer el golpe mejor es la dona para intentar aislar o no 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 yo lo que te digo es mira voy a contar como un cono golpeas un cono así como un a mí una vez me vinieron tres de frente y yo le di al del medio el nuevo Eduardo Riego Gonzalo Riego si yo ya he ganado este asunto ahí en la calle además vale el año que viene Gonzalo Campos tres exacto es verdad que luego cuando ese quedó estampado a correr claro de hecho hice la guarrilla que había como era un local de fiesta en la zona de la que veraneo que no diré para que no me peguen este año estar apuntando matrícula no 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 espero que no se acuerden por lo menos no me asocien a ese momento la historia es muy larga pero al final había tres que venían hacia mí seguro que tenía algo que ver una chica sí sí por supuesto siempre ningún problema pero que va a ir si no la historia ninguna duda esta toxicidad masculina que tengo yo aquí bueno la cosa es que no tenía nadie que me pudiese apoyar en ese momento entonces cuando le meto el impacto al del medio porque yo sentí ya que me empujaban y sentí que si me habían podido empujar el hombro si era una mano en la cara me hubiese dado entonces en cuanto cambié el peso le metí al del medio ese quedó espatarrado yo me sentí en ese momento muy bien hasta que me había roto la mano por supuesto porque no sé pegar tan bien como pegan ellos claro y me fui corriendo y en ese sitio donde se celebran fiestas masivas en la playa miles de personas mil personas así tienen al lado un seguridad controlando donde tiene el almacén para que nadie robe imagínate un almacén ahí en la playa ya vamos lo rompe como sea y me fui corriendo al pibe y le dije oye perdona te va a sonar de película pero vienen a por mi un montón de personas y me voy a poner al lado tuyo por si acaso esto me va a ayudar y me dijo ¿qué dices? el tío pídate de aquí que soy de ProSegur me senté literalmente detrás de él a dos metros así y cuando vinieron y vio el pavo a un tipo con una piedra dijo no 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 aquí no vais a matar a alguien en directo o sea que la cosa pudiera haber acabado muy mal podría haber acabado mal tío delicado tengo muy mal cardio no me veía corriendo por la playa tres kilómetros hasta mi casa entonces yo dije yo prefiero morir por una piedra que salir corriendo y al final se piraron ¿sabes qué es lo que pasa? que intenté quedarme un poco más vi como uno venía por detrás pero uno solo contra mí no se atrevió tal intenté en la fiesta seguir un poco ah volviste volví porque parecía que se había calmado le pedí a la camarera que si me podía dar un hielo me dijo ah sí perfecto toma ¿dónde está el vaso? y dije no es para la mano y me miraron la cara el tonto este que ya ha venido con la pelea tal y me acuerdo que me salvé porque uno de ellos no le echó huevos uno de los que había estado de los tres contra mí no se atrevió pasó por detrás de mí yo me fijé me giré me miró y no le echó huevos a pegarme por detrás yo creo que se sintió impactado porque su amigo lo había tumbado pero si ese me iba a pegar ¿cuántos años tenías? 26 hace 5 años una poco hace tanto sí sí wow situación jodida tres contra uno ya lo hemos vivido y ganaste y gané por suerte solo había que no quedara uno y ganaste vale pues ya está o sea Eduardo ha apuntado todo esto mañana se va a preguntar al del medio la historia de Gonzalo me dirá vaya chapa escuché un minuto cabrón tío venden mis historias fatal era medio interesante has contado que historias buenas me llamó el de la historia de la moto el coche secuestrado y todo eso y que te dijo que eres un hijo de puta me dijo eres un hijo de puta pero me dijo que él no llegó a secuestrar al coche que se metió a la fuerza en el coche y le dijo de aquí no me bajo me tienes que llevar al hospital sí o sí no es un secuestro bueno entre comillas y me gustó mucho un detalle que al irse tenía un euro y medio en el bolsillo y se lo dio con un cobrante toma para gasolina hostia gran crack gran crack bueno vamos ya con lo último que es contacto hay encuesta hay la encuesta a ver a ver si la gente defiende la épica o un poco el realismo vamos a ver a la gente le va la épica 50-50 tu guardo riego los tres mola mola porque significa que no está clara la cosa a ver yo no digo que vaya a perder pero lo lógico sería que sí porque es que por muy bueno que seas grande es muy difícil yo voy con él pero claro incluso a mí como espectador y como tío que monta este tinglao me interesaría claro porque es como la épica pero tengo que ser realista ahí no hay nada ni hablado ni pactado ni nada que gane el mejor los mejores pero es muy complicado vamos a un contacto sangriento que esto sí que es la primera vez no en España creo que en el mundo que se hace un evento de contacto sangriento como la peli de Van Damme Bloodsport vais a flipar porque además son cuatro personajazos con un rollo impresionante y con los mejores motes de todo el evento hemos contactado con Van Damme o algo para que venga a ver ya veremos molaría eh le he dicho me dijiste que no dijese nada hablaremos pues bueno vamos a ver tres dos uno go soy Emilio el ninja montes claros mi especialidad bueno empecé realmente haciendo judo y kenpo karate pero también he empezado mucho boxeo he hecho K1 he hecho Muay Thai he hecho Jiu Jitsu he hecho Lucha así que es un híbrido un poco como un luchador de MMA pero que se mueve más al rollo y con bastante suelo también me gusta mucho la lucha suelo mi especialidad es no especialidad yo peleo MMA y todo lo que hago va dedicado al MMA o sea cuando entreno boxeo yo entreno boxeo por un lado entreno Muay Thai entreno Jiu Jitsu pero yo no quiero ser un buen boxeador con reglas de boxeo esta pelea va a ser un poco diferente entonces pues adquiere otras cosas yo soy Dorian Segovia en el gimnasio me conocen como el malandro las artes marciales que domino son el taekwondo fui de la selección de mi país y actualmente el K1 es mi especialidad mi punto fuerte también el boxeo y yo iba a debutar como profesional y pues como no hacerlo de la mejor manera que es en un evento muy grande soy luchador de kickboxing y nada mi vida se basa en esto empecé con campeonatos de Cataluña después vas avanzando que si campeonatos de España te llaman la selección española y acabas siendo subcampeón del mundo en el mundial o sea no me dedico a otra cosa que no sea esto me paso las tardes entrenando dejando mi físico y si rechazo esto que voy a aceptar si no lo que a menos me gustaría a mí y lo que seguramente pasa es que se reviva un poquito esa infancia de la gente de los 80 de los 90 de la gente que veía las películas de Van Damme y va a dar ese toque más quizás un poquillo más friki más nerd más peliculero pero va a ser algo distinto lo que vamos a ver ahí va a ser lo que Van Damme quería haber hecho en su momento va a ser un contacto sangriento de verdad que son las reglas de entonces pero con luchadores profesionales de verdad que saben pegarse que entrenan y que van a ir ahí a muerte solamente estoy enfocado en un objetivo que es ir a ganar o sea por finalización o sea por sacarlos del ring al final cuando llegas encima del tatami ring o lo que sea lo que tocas es improvisación en todo momento el rival puede ser de una forma y llegar y que sea de otra os esperamos el 9 de febrero adelante miedo solamente al de arriba no se pierdan esta pelea un saludo a toda la gente que me está apoyando y vamos a darle con todo vamos a estar ahí partimos la cara para que lo paséis bien de verdad brutal la edición anterior fue algo único esta va a ser no la segunda parte va a ser otra cosa en sí misma tiene lo mejor de los dos mundos tiene el espectáculo tiene los luchadores profesionales todo fusionado es algo muy distinto mira te voy a decir una cosa wow te voy a decir wow primero me parecen de los mejores perfiles de todo el evento yo digo así de claro creo que son cuatro bestias de un nivel muy elevado o sea tenemos aquí a gente joven pero con una proyección mundial subcampeón mundial poca broma y los mejores motes el lobo el ninja malandro o sea malandro lo siento malandro le pega porque de monkey king mola mucho pero malandro malandro monkey king y el ninja el puto ninja pero tú los ves a todos y son máquinas todos esto no es un freak show no son cuatro que hacen catas de karate no 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 una pregunta cuál es el reglamento exactamente es complicado es un poco es un poco normalmente los strikes casi no se va a ver pero digamos que es una plataforma alargada va de echar a la peña con forma de u si si caes si tú sales de la plataforma exacto si es una plataforma que echas alguna de las estrategias quedas eliminado pero no está permitido empujar vale vale porque imagínate si no tú lo que quieres ver aquí es un combate espectacular que tú vayas a uno simplemente y hagas un sumo no 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 esto va a ser una falta a las tres faltas serán verdad se pierde el combate se pierde el combate por ejemplo no se puede clinchear no se puede agarrar para intentar si tú sin querer clincheas te separas totalmente claro hay dos semifinales que es el ninja si no me equivoco el ninja y monkey king verdad y luego la otra que es otman el lobo contra el malandro vale vale no pues mira haz una cosa por los cuatro y uno de los cuatro el que gane el ganador vale no se puede clinchear como te digo o sea nada de empuje no se puede dar una patada de empuje ah o sea un front kick un front kick pero no por ejemplo no un manotazo así vale 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 tampoco no está permitido pelea de suelo todo es striking todo es striking todo es striking codazos rodillazos wow que guapo salto claro es que vamos a tener esas reglas locas con tíos super atléticos todos flipado con el mortal con patadas hostias eso es jodidísimo que hacer como iba escalando el cielo pero esto que coño es wow es una bestialidad eso esto tiene que ser muy difícil pero esto pero que es esta locura pero no es un mortal no no es un mortal con patadas a mi me gustaría que y creo que van a intentar hacer movimientos de esos durante la pelea si se lo permite la pelea claro además fíjate que la plataforma tiene forma de U por lo que la parte central es más baja y la parte no me imagino bien la plataforma tío mira tú imagínate una U mira una plataforma como un half pipe pero no exagerado sin tanta curva pero si que va a hacer un poco así o sea como un cuenco pero no tan grande pero no tan grande más ligero exacto luego es una plataforma que no es muy ancha les obliga a estar bastante bastante perfilados vale para poder moverse pero no va a haber movimiento circular por ejemplo es como un videojuego es como un Mortal Kombat lo que más se va a parecer esto es Mortal Kombat y Mortal Kombat era un poco una parodia homenaje a las películas de acción de torneos imaginaros esto es un Mortal Kombat vale con tíos reales que estarán bastante perfilados que no hay sitio donde esconderse más allá que tirar para atrás pero si vas tirando para atrás te puedes caer del ring bueno de la plataforma de la plataforma esto es una puta locura es una locura que guay o sea a mi me gustaría gracias a que es una plataforma inclinada que uno de ellos dijese malandro la altura me da ventaja no puedes no que uno se queda solo arriba y patadita que guapo tío que guapo para mi son cuatro perfilazos y nada de grappling o sea no se puede hacer acá no se sigue abajo la pelea en el suelo te levantan y luego si por lo que sea estos locos aguantan más de 10 minutos tenemos una regla que a mi me gustaría que se viese que no se puede decir porque para que la vamos a revelar si no se da yo no creo que ningún combate llegue a los 10 minutos porque es que todo es tan acotado que realmente no va a haber casi o sea va a haber defensa no es muy grande el espacio cuatro por siete no y que además cuatro por siete no y que además que no tienen tú en un octágono puedes moverte muy libremente tienes un espacio en 3D aquí que es 2D no ya claro o sea te puedes tirar para adelante o para atrás y un poquito para los laterales no tienes mucho más ya entonces el contacto es inminente ya y eso se pondrá dentro del octágono no he creado he creado una plataforma con mañana lo veréis digamos digamos que si sois fans de Contrato Sangriento vais a estar muy contentos porque es que hay mucho teatro en esta edición hay mucho atrecho o sea simplemente con deciros es que solo voy a decir una cosa va solo voy a decir una cosa lo otro lo vais a descubrir pero solo voy a decir una cosa hemos construido para que salgan los luchadores unas puertas con forma de cobra de 3 metros o sea los luchadores van a salir a banda y banda por unas cobras una boca de cobra abiertas agresivas y van a salir por ahí con humo ya no digo más porque hay más cosas puedes decir cómo es la conversación fuiste a un carpintero y le dijiste oye puedes montar una una cobra de 3 metros se lo dije a cabal a cabal que son los fenómenos mil gracias luego esto ¿quién se lo lleva a su casa? a mí me haría ilusión la puerta de mi piso así una cobra gigante tienes 3 metros de altura de techo porque es bastante bueno pero lo recorto por abajo es que vais a flipar es que es muy heavy es una fumada histórica bueno y lo de contacto sangriento es otra fumada que flipas porque no solo habrá el de esto habrá una cosa que ya veréis vosotros que vais a estar ahí que es algo muy heavy muy guapo muy guapo y yo tengo muchas ganas de esto de contacto sangriento casi te diría que lo que más porque es lo que más es lo más allá de todo lo demás son combates de octágonos muy locos pero esto ya es esto es como cuando yo era pequeño y descubrí Van Damme y las pelis esas y yo pensaba bueno esto es una ficción decir esto va a pasar de verdad pero lo ha dicho muy bien el Monkey King esto es lo que originalmente te hubiese gustado la película está muy guay y queda genial oye le tira una cosa a los ojos no les hemos dado ninguno veneno al ojo menos mal pero esta es la realidad de un torneo contacto sangriento ojo la encuesta ¿quién diríais? yo os pregunto primero ¿quién es vuestro favorito? y ¿quién diríais qué es el favorito del público? Gonzalo yo no me voy a bajar aquí ha sido muy difícil hacerlo de tal forma que saliese también tengo que decir que yo he entrenado con Emilio Montes Claros mucho tiempo ¿y qué tal? ¿es un ninja? hombre me pasaba por encima todo el rato además él me enseñó mucho jiu-jitsu él y su equipo fueron los que me dieron el cinturón azul o sea que muy bien qué bueno qué difícil tío sé que Dorian por ser portada de la miniatura con esa patada que hace es brutal entrevistas con marca no es malandro no sé station tal creo que está ganando muchos seguidores es que tiene un look muy guay mola le dije cuando le pinchamos ni se te ocurra raparte la cabeza de cortarte no no malandro ni se te ocurra Dorian como lo hagas me enfado o sea por favor no porque es que el ninja tenía un pelo muy parecido al tuyo rubio con una coleta tal no sé qué y cuando le llamo le veo con la cabeza rapada me hubiera molado que te cagas encima tiene unos movimientos muy elegantes tipo karate o sea pues tener la coleta así en rubio mola más de ninja vale pues chocas te toca a ti mojarte me toca a ti mojarme sí de los cuatro ninja, monkey king, malandro o el lobo yo creo que monkey king le veo muy potente para esta pelea para mí yo me molan los cuatro perfiles mola son muy diferentes pero wow yo creo que monkey king puede ser ganador son cuatro perfiles espectaculares y te diría que Othman el lobo que es muy jovencito es que es un tío que tiene un bagaje que él está acostumbrado a la más elite mundial entonces fíjate lo que ese tío tiene una ventaja ese tío tiene una ventaja muy grande de striking y es un chavalín pero es que pero es que el tío estaba un campeon de otros mundiales que ahí es lo mejor de todo el mundo sabes es que el malandro es muy joven también pero tiene un atleticismo que creo que puede ser una roca puede ser muy muy vital en ese tipo de combate me cuesta mucho decir cuál es el que creo es que de monkey king es flipado monkey king mola es mazo la única duda que tengo es si es más artista marcial o más peliculero es cierto desde luego el tema peliculero lo domina porque es el que más espectacular ha sido eso no hay ninguna duda es un saltimbanqui la única duda es esto lo aplicará al combate eficiente porque a nivel de espectacular es number one yo estaría quizás entre el malandro y el ninja mira que te digo el ninja me ha molado mucho y me ha parecido un poco que quizás no es tan llamativo como los demás pero que queda duro pero he visto unos movimientos como muy agresivos muy duros y el malandro es que lo veo perfecto para este tipo de competición voy a decir va el malandro y el público también está con el malandro con un 37% ordenámelos ordenámelos que tengo mucha curiosidad 37 el malandro 26 de monkey king 20 el ninja y 17 otman el lobo está muy igualado hay que decir como curiosidad yo todo te lo pregunto si me permites pero creo que esto no pasa nada que originalmente íbamos a hacer una pelea pero claro te curras tanto una cosa tan guay que haces un torneo y con un torneo ya son tres peleas los dos perfiles que se añadieron que son el malandro y el lobo son brutales como que una pelea una pelea de todos contra todos no 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 iba a haber solo un combate era porque esto empezó en mi cabeza como una idea como un homenaje igual que hubo lo de las bofetadas el año pasado que este año no va a haber era como vale tenemos los combatazos y luego quiero hacer algo diferente y empezó como un combate pero claro la construcción es tan guapa la idea es tan guapa y también el tema del torneo y también el tema del torneo mola tanto que vamos a hacer un torneo pequeño y de hecho mi idea si esto funciona bien y los combates son viables que a ver ojalá que sí yo quiero hacer algo gordo con esto ya que tengo la plataforma y todo yo quiero hacer un torneo gordo un torneo gordo a lo mejor de 16 participantes con una eliminatoria es que puede que se convierte en una de las cosas más divertidas pero primero vamos a hacer esto no quiero tampoco hacer el gran torneo y luego imagínate que los combates son un desastre porque no tienen espacio el combate es aburrido lo veo casi imposible pero bueno vamos a probar primero esto y hablabas de dureza sobre el Monkey King y él tiene una historia que es que él no entró por la vía más o menos normal de las MMA es decir no entró en un gimnasio que tuviese varios peleadores profesionales que las asesorasen entonces él buscaba peleas y no le salían y no sé ni siquiera si llegó a hacer alguna pelea amateur y de pronto sale una pelea se cambia de gimnasio y dicen oye hay una pelea el tipo pesaría 70 kilos en aquella de hecho creo que su categoría de peso de MMA es la categoría de la topuria 66 y demás oye hay una pelea con un tal David Trayero que es un tipo conocidísimo en España como striker brutal en 90 kilos tal si la quieres coger creo que la echan por televisión tal y claro en ese momento Monkey King decía es una pelea ¿por qué no le voy a ganar? pues se plantó con 70 kilos a pelearse con un super peleador de MMA en su ebut profesional de 90 kilos a lo loco y sale con unas barbas increíblemente largas venía de Tailandia da un mortal al entrar tal o sea el tipo se fue con todo contra un super profesional de peso semicompleto pero le tuvo que dar hasta en el DNI la verdad es que se acabó rápido un tío de 90 kilos que valentía que dureza y además Trayero tiene una pinta hombre dura es como si el debut profesional de Ilia hubiese sido contra yo que se contra yo el Romero venga pum ya 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 no lo curo es un tío de los cojones y además a nivel de estética me flipa me flipa el suite este que lleva tipo de levantador de los años 20 es brutal